Vamos del 24 La seña es del banco que está en tanto Empacando a balставля Viene con la soberanía, que es mía hacia delante Y cuando baja, ya había tocado la pelota Cuidado al medio, pero cuando baja, tiene Ahí se lleva a balgro Está debutando el libro de Fulparos Uribas Como precedente de él Dice que juega la defensor Lucas Fernández, pronto para la ejecución de Pérez Revolarias, el centro de la última de Marcataz, la generación de la ciudad González, cuando estén en off, le venía el corner, al asistente número uno, recién está comenzando el juego, en el estadio campeón reciño, tenemos 6 minutos con 45, marcador cerrado, pero para Peñarol, el centro para Liverpool, la coma Uruguay, sacó Coca-Cola, producción de Tepe, cabellazo de Pérez, la encuentra Federico Martínez, va para Carlos Núñez, atento formidiano, le da Lucas Hernández, después de Maxi Rodríguez, Federico Martínez, buena pelota para Núñez, remate de Núñez, dan el Cachila, dan Ramón Arias, corner para Liverpool. Y le pega el anís, es un centro que se puede cerrar perfectamente, ahí va, al anís, está el primer pano, y está cargando. Muchas gracias a todos, les voy a pedir que se suscriban al canal para seguir subiendo contenido, voy a subir montones de partidos, partidos de la primera división, también de Nacional, de Peñarol, de montones de cuadros, suscríbanse y muchas gracias por ver. Pronto, Gabrieli, el ex Fénix, para ser efectivo el lateral, reposición de Gabrieli, Núñez. Repetime lo que me dijiste, Pablo. Cumpliendo años, Gabrieli. 26. 26. Para el nombre de Colonia, 18 de julio. Espera, Platero en el área chica, toque corto, el Tofi Figueredo, va para Carlos Núñez. Federico Martínez, el centro. Rista, rista, que rista, Guzmán Pereira. Fidel Martínez, la juega bien para Agustín Canomio. Ahí está Canomio, marcado, cuidado. Por Federico Martínez, sigue Canomio, va hasta el fondo, faa, aún dice Le Dan González. Tiro libre que corresponde a Peñarol. En velocidad Canomio, no pudo Martínez con él. Y ahí está parte de lo que decimos en cada partido de Peñarol. Sobre todo ahora con Canomio, ¿no? Antes era con Rossi. Otro muy buen pase de habilitación del ecuatoriano de primera poniendo cuerpo y también ingenio para pasarla. Después toda la velocidad, cuando ya se quedaba prácticamente sin cancha y sin ángulo, viene la falta para un Canomio que pesa y gravita ensanchando la cancha. Busca por la azotea el abre y negro. El primer gol de la jornada en su estadio. Fidel Martínez, Maxi Rodríguez, Guzmán Pereira, Formiliano y Ramón Arias. Allá va el centro, cerrado, rebote, buscaba Canomio. Le quedó a Astoyano, off el corner. Estilo de esquina, tengo una duda bárbara con esa jugada del medio. Tengo una duda bárbara con esa jugada del medio, si lo trabaron o le dieron derecho al hueso, ¿eh? Veamos. Acá viene el centro. Una pelota que va a quedar ahí rebotada, ¿ven? Le queda a Canomio. Canomio no puede pegarle. Y es él el que choca con el jugador de Liverpool. Es la pierna del jugador de Liverpool, la que va a mitad de la pierna del hombre de Peñarol. Otro centro. Pelota pasada, saca Platero. Buena estatura para el 2. Le pega Canomio. El toque va a Maxi Rodríguez. Llega Jorge Bava. Parecía más clara en tiempo real que en las repeticiones. Lucas Hernández. Solo. Está en el número 27, sí. Solo y abierto. Y piden que vaya para Astoyanov. Hernández la cruza. Muy atrás para Guillermo Varela. Fabricio Formiliano. Walter Gargano. Levanta Gargano. Otra vez para Lucas Hernández. Se le escapó la pelota. Como agua entre los dedos al 27. Se para el profe Balbi. A charlar con Pesonano. Reposición de Gabrieli. Le da el 21. Corría Carlos Núñez. Va Federico Martínez. Saca Formiliano. Le queda Gargano. Lucas Hernández. Lo persigue Píriz. Tocan con Gargano. Se abre Astoyanov. Faladri. Se llama la pelota para el número 10. Le pega Rivas. Rivas se decía, Rodrigo. Está debutando hoy con Liverpool. Liverpool viene a estar seis meses libre. Él de Rivera llegó a la sub-16 de Wanders directamente. Era el habitual relevo de Maximiliano Libera en el equipo bohemio. ¿Sabes por qué te dije defensor? Porque me lo confundí con Martín Díaz. Que jugó en Liverpool. Sí, señor. Pero me parece que Rivas un par de veces fue al parque de robo. Sí, a la sombrilla. A la sombrilla y al barco. Y al Commerchur. Al barco pirata. ¿Cómo es el barco? No está más el barco pirata. Sí, sí. El barco sí. El barco quedó. No, yo le tengo tanto miedo. El tren fantasma no se ha. Más. Roñez. Hay un tren renovado. Otra falta. ¿Quién sanciona el árbitro? Ahora contra Fidel Martínez. Cada vez que participa una jugada Fidel Martínez es un aplauso. Se está ganando la gente. Sí, pero ganado el aplauso. Fueron cinco pelotas más o menos, o sea, y que ha tocado. En una de Parra Mababa no llegó. En otra habilitó muy bien a Canovio de primera. En otra bajó y hizo un cambio frente de 35 o 40 metros. En esto genera la falta. Está jugando buenos primeros minutos el ecuatoriano. Otra vez pone unos cuantos jugadores en el área de Liverpool. El conjunto de negro. Algo marca Leudán González. Está llamando a dos aparte. Creo que es Guzmán Pereira. Y el otro es Cáceres. El número cuatro. Que pocos lo tenían como titular hoy. Apenas seis partidos en primera para él. Ahí va Lucas Hernández. Centro de Hernández buscándolo a Canovio. Rebote la saca. Le queda Maxi Rodríguez. Dominan once. A ver cómo la resuelve. Destaco muy bien para Fidel Martínez. Van ecuatoriano. Buena marca de Cáceres. Y la salida ahora es para Liverpool. Por intermedio de Federico Martínez. Va a intentar cruzarlo Gargano. Mantiene el número siete. El pase que va profundo para Alanis. Ahora tocaba Alanis. Pero igual en línea levantaba la bandera. Buen cruce de Alanis. De derecha al medio. Rápido. Tratando de buscar esa pelota. Vean. Y no hay posición adelantada. Está mal cobrada. Se apuró línea. Se apuró. No solo porque no permitió que tocara la pelota al jugador. Sino porque además estaba en la misma línea. Gargano. Fabián Stoyanov. Espera Canovio. Pase largo. Llega Canovio. Control de pelota de Bawa. En 14 minutos con 25. Marcador cerrado. En el estadio campeón del siglo. Cero para Peñanol. Cero para Liverpool. Cuarta ficha del torneo de apertura. De la Copa Uruguaya. Coca-Cola. Hernán Figueiredo. Lanza el tricen. Lo encuentra Formiriano. Guzmán Pereira. Toca en corto. Pero mal. Muy largo. Para Canovio. Sale desde el fondo al Sina. Domina ahí en el medio. Píriz. Que viene de jugar en Ecuador. En el Lévelet. Gabrieli. Ahí va Gabrieli. Corti. Salida de Lucas Hernández. No puede Fidel Martínez. Control de Cáceres. Amaga Cáceres. ¿Qué quiere decir? No. 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 Gargano. Lucas Hernández. Pere Guzmán Pereira. Toque con Maximiliano Rodríguez. Guillermo Barila. Walter Gargano. En corto con Guzmán Pereira. Pocó la pelota. Aranis. Esos aplausos que se escuchan son del entrenador de Liverpool. Que quedó muy listo con el asistente. Con el segundo línea. Con la posición adelantada que le sancionó a Lúñez. Lo estamos viendo. Dos outs ahí. Mal cobrados los dos. Buena atajada Dawson. Buena jugada. Cáceres por izquierda para salir. Guzmán Pereira. Maximiliano Rodríguez ya está ahí para recibir otra vez con Pereira. Ahora es de Gargano. El toque de Cáceres. Que está atento en el fondo del cuatro. Formiliano. Gargano. Maxi Rodríguez. Guillermo Barila. Trata de escapar. Toca Barila. Va hacia el medio. Corre a la nariz. Llega Guzmán Pereira. Gargano. Para Lucas Hernández. Con tiempo. Con espacio. Para Benítez hasta el fondo. Tocan con Canovio. Llega Canovio. Marca el Sina. Sigue Canovio. Para acá. Para allá. Los traban a 19. Llega a tocar. Hernández. El rebote. Posición adelantada. Tiene libre para Liverpool. Estamos en 17 minutos del primer tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Y acaba la jugada nuevamente. Canovio y el toque. Remata. Hay un rebote. Pero el Osa se provoca. Cuando parte la pelota del pie zurdo de Hernández. Está perfectamente cobrado. Canovio deja atrás. Víctima de falta. Guillermo Varela. Stoyanov. Guzmán Pereira. Otra vez con Varela. Fabricio Formiliano. Dawson defiende en este primer tiempo el sector que está peor en materia de campo. Bastante pelado el área chica. Y hay sectores que si observás ahora con el transcurso de partidos se están levantando. ¿Lo ves? Agustín Canovio. Fidel Martínez. Walter Gargano. Guzmán Pereira. Ahí va el 14. Levanta Pereira. El taco hacia el medio. Maxi Rodríguez. Definición del argentino. Peñarol arriba. Saque de arco para arriba. Pue. Otra buena de Peñarol. Otro buen trato de pelota. De mitad de cancha hacia arriba. Peñarol se hace peligroso también cuando acelera. Cuando se dobra. Vean. Hay tres en el área más Maxi Rodríguez que llega. Y que ejecuta con una pelota que le queda muy arriba después del taco. Tomina a derecha y le pega de izquierda. Pero además dos que llegan por afuera. O sea, Peñarol estaba llegando en esa jugada con seis o siete futbolistas. Caía Fidel Martínez. No hay infracción sobre el número siete. La pelota es del goleador Carlos Núñez. Domina el número diez. Espera Alaniz. El centro saca Formiliano. Complementa Hernández. Es del Tofi Figueredo. Píriz. Juega bien Píriz. Para Gabrieli. Ahí va Gabrieli. Muy marcado. Se cae el lateral. Y Santiago Fernández da el lateral. Para el conjunto obrinegro. Como son los primeros diecinueve minutos del PAPA, Paulo Pecholano. Tranquilidad, hablo algo con Hernán Figueredo. Ah, perdón. No sé qué está pasando. Déjenme que detengo el live directo y lo vuelvo a abrir.